Enseñar, servir, compartir y adorar. Si quieren ponerse en punto, aprendemos todos los manos, cantando juntos y aprendemos todo bien. Caminando hacia la meta, cumpliremos la misión, meditando a todo el mundo que en Jesucristo hay salvación. Si no hay llenos del poder del Santo Espíritu de Dios, le diremos a la gente que Jesús es el Señor. Que Jesús es el camino, luz y vida, viva el mundo para que todos vivan. Que Jesús es el camino, luz y vida, que viva el mundo para que todos vivan. ¡Vamos a la presa con Jesús! ¡Vamos a la presa con Jesús! Caminando hacia la meta, cumpliremos la misión, meditando a todo el mundo que en Jesús hay salvación. Si no hay llenos del poder del Santo Espíritu de Dios, le diremos a la gente que Jesús es el Señor. Amor, que Jesús es el camino, luz y vida, que viva el mundo para que todos vivan. Amor, que Jesús es el camino, luz y vida, que viva el mundo para que todos vivan. Amor, que Jesús es el camino, luz y vida, que viva el mundo para que todos vivan. Amor, que Jesús es el camino, luz y vida, 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 vamos a la presa con Jesús, vamos a la presa con Jesús, Vamos a la misma con Jesús